El Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y de Energía del Principado de Asturias viene desde hace unos años a celebrar la Eucaristía con motivo de la fiesta de su patrona, la Santa Bárbara bendita, patrona de la minería. Recordamos a Santa Bárbara que era una joven conversa que vivió entre los siglos III y IV. Nació en Nicomedia, antigua provincia del Imperio Romano, ubicada en la actual Turquía. Santa Bárbara, según una antigua tradición, fue puesta en cautiverio por su propio padre, un sátrapa, un rey pagano de nombre dióscoro, con el propósito de apartarla de la influencia del mensaje cristiano. El rey, además, hizo que maestros de la filosofía y de la poesía la visitaran en su celda periódicamente y así conseguir que rechazase ella a Cristo y a su mensaje. Bárbara no solo no fue persuadida de ello, sino que desobedeció la orden de casarse y se declaró cristiana, algo que el gobernante consideró como la peor de las afrentas. Y entonces, lleno de furia, ordenó que la joven fuera martirizada y la santa fue atada a un potro y flagelada. Como logró sobrevivir a los indecibles maltratos, el padre ordenó que fuera presentada ante el juez y el juez determinó para ella la pena capital, la condena a muerte, y el lugar escogido para la ejecución fuera la cima de una montaña y el verdugo, quien debería ejecutar el asesinato, la muerte, sería su propio padre, dióscoro. Si bien éste dio muerte a su hija cortándole la cabeza, un rayo le cayó encima y lo fulminó cuando bajaba de la montaña. Aunque no existen referencias históricas del todo sólidas sobre Santa Bárbara y los hechos que le acontecieron, su veneración se extendió por toda Europa consolidándose en el siglo VII. Su culto fue aceptado y confirmado por el papa Sampío V en 1568 y desde entonces aparece Santa Bárbara en la lista de los santos. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Amén 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 Santo es nuestro Dios, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Amén. 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 Amén.